1, 2, 3, 4 Hace poco terminamos de grabar, hicimos tres sencillos y dos covers así que en este momento estamos ultimando los detalles con el tema de mastering viéndose ahí algún detallecito para retocar, escuchando con el productor y con el que hace justamente el máster que es Pablo Dallinger así que bueno, estamos finalizando, creemos que para la fecha en un mes aproximadamente ya los vamos a estar largando en todas las plataformas y tenemos ahí un par de tamitas que estamos viendo a ver si agregamos así que venimos bastante bien en ese sentido Bueno, Marcos, hay un par de covers grabados también, ¿no? ¿Van a salir antes o después de los temas originales? Mira, la idea por una cuestión de ir a inscribir los temas y todo va a ser que salgan primero los covers una vez que los temas propios estén listos se irán a inscribir y ahí venimos un poco, con eso venimos un poco atrasados porque bueno, no es tan fácil pero bueno, vamos a tratar de que antes de la fecha del 22 salga todo lo más pronto posible pero bueno, calculo que los covers van a ser los que van a salir primero Bueno, y en esta fecha ¿cómo surgió la idea de presentarnos en el cine? Bueno, en sí es como que era un lugar que siempre queríamos explotar de alguna manera con la banda y bueno, vimos videos de una banda colega, amigos que habían hecho una onda grabada en vivo, con filmación, todo y bueno, de ahí surgió un poquito también esta movida de hacerlo de esa manera ¿Cuándo más o menos ya pueden comprar las entradas? Sí, las anticipadas ya están en venta nos las pueden pedir a nosotros los chicos de Zapada Jam o también dirigirse al cine, a la biblioteca para los socios Así que bueno, ya se pueden ir acercando y buscando su anticipada y no se tienen que perder esa fecha es muy importante para nosotros Si no que se las pidan también ustedes por las redes recordame quién está en la banda Exactamente, nos pueden pedir por el Instagram de Zapada Jam arroba zapada.jam o si no al Instagram de Emilio García Puz Marcos, Franco Amer o Andy Escobar Una invitación más a ellos que les gusta el rock, ¿no? Va a haber un poco de covers y más que nada los temas originales que tienen que escucharlo Sí, sí, sí Creo que nos vamos a centrar más que nada en presentar la música que estamos haciendo nueva, nuestra y bueno, esa vueltita de tuerca que le damos a nuestros covers que es tal vez lo que nos caracteriza un poco También comentarle a la gente que va a haber invitados el 22 que aparte nosotros va a haber gente que fue muy importante para que el disco se grave ya sea que nos han prestado instrumentos, que nos han venido a ayudar con las composiciones después gente que ha participado en el disco así que bueno, gente que para nosotros en este proceso del último tiempo ha sido importante y son músicos de San Carlos, son músicos reconocidos por todos pero bueno, no vamos a decir quiénes son vayan, vean y va a estar copado así que los esperamos a todos el 22 Gracias 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 Gracias